¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me he venido engañado con el comercial! ¡Si tú sientes que te da ya! La comezón en la colita la da un parásito que se llama oxyurus. ¿Cómo? ¿Oxyurus? Oxyurus. Pero hay otros síntomas que son dolor abdominal, gases, inflamación, diarrea alternada con estreñimiento, mal estado general, flojera, y en algunos niños inclusive hay bajo rendimiento escolar y es ocasionado por parásitos. Por parásitos. Así es. ¡Vámonos con otro mito o realidad! ¿Mito o realidad? ¿Sólo los niños tienen parásitos? ¿Sólo los niños tienen parásitos? Eso es un mito. La parasitosis da a cualquier edad. Aunque es más común en los niños y en los adultos, todos tenemos que desparasitarnos a cualquier edad. Ok. Otro de los mitos y las realidades. ¿Las personas limpias no tienen parásitos? Ah, eso es otro mito. Si nosotros tenemos extremada higiene, podemos disminuir la probabilidad de adquirir parásitos. Pero ¿qué pasa si yo me lavo las manos, me desinfecto las manos y llego y me tomo unos tacos con cilantro mal lavado? ¡Ándale! Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Por más limpios que yo tenga mis manos, si el alimento está contaminado, de todos modos me voy a desparasitar. O si yo tengo mucha higiene personal, pero voy a un restaurante en donde la lechuga no está debidamente desinfectada, igual voy a adquirir parásitos, Augusto. Claro. Oye, otro mito o realidad. Si yo me desparasito, ¿tengo que desparasitar a toda mi familia? ¿Esto es verdad o es mito? Eso no es mito. Eso es una verdad. Eso es una realidad. ¿Por qué? Si yo tengo parásitos, lo más probable es que toda mi familia, incluyendo la empleada doméstica, tenga parásitos. Entonces es necesario que nos desparasitemos todos, inclusive la mascota. Los perros tienen unos parásitos que para ellos no son patógenos, pero a la hora de que nos infectan a nosotros, a nosotros sí nos hace daño. De hecho, yo por eso a mi perra siempre la desparasito. ¡Ah! Esa es verdad. Sí. Ahora siempre me piden remedios para los parásitos, remedios para las enfermedades. Ok. Los remedios caseros para los parásitos no son los más susceptibles. Algo que sirve como remedio casero para los parásitos es ajos en la mañana con leche, pero el olor todo el día, el olor de haber comido ajo no es algo muy agradable. Actualmente existen en el mercado tratamientos muy útiles de una sola toma que nos pueden ayudar mucho para desparasitarnos. Los mexicanos tenemos que desparasitarnos dos veces al año, amigos. Normalmente nos desparasitamos al principio del año y a medio año. Siempre, siempre haces la manera de mantenernos con mejor salud. Ahí está. ¿Cómo? Que si puedes adelgazar si te desparasitas. Muchas personas, eso es un mito, yo no me desparasito para mantenerme delgada. Y no, eso está mal. Tenemos muchos problemas de salud. No adelgaces desparasitándote. Ok. Ahí está. Entonces lo mejor es desparasitarnos dos veces al año, dos veces al año nos vamos a desparasitar. Y siempre, también, si se lavan los dientes con agua de la llave así, también trae muchas amivas. Sí, exactamente. Siempre hay que lavarnos la boca, los dientes con agua limpia. Doctor Ricardo, más soluciones con él en Facebook. Búsquelo Ricardo Ponce Villa, señor. Ricardo Ponce Villa, señor. Ahí lo va a encontrar y ahí vamos a poder estar en contacto contigo. Richard, pues muchas gracias. Continuamos con más. Muchas personas están participando en la Agustrivia. Dicen que Portugal, que Suiza, que un sinfín de cosas. Vámonos, porque tenemos ahora sí los expertos que le van a enseñar a Judith a hablar inglés. Solamente vocabulario. Vámonos. La cubertería quedará luminosa si una vez por semana se introduce en una olla de agua hirviendo con detergente. Se debe de dejar dos minutos y luego se enjuaga. Pero es importante no meter cuchillos con mango de madera. Así es, a gusto. Y bueno, para todas las personas que nos están viendo, ustedes ya conocen a Germán Jaña y a Mario Carier, que bueno, cada uno es director, tanto director general como director de la sede de Río Nilo de Vocablo. Y bueno, ustedes ya han marcado muchísimo la diferencia en cuanto a la enseñanza y también, pues lo respaldan ya muchísimos años. Muchísimas gracias por estar con nosotros y platicanos acerca de este proceso para poder estar pues estudiando inglés. Bueno, gracias a ustedes. Muy buenos días. Sí, básicamente Vocablo es un centro de capacitación idiomática en el cual desarrollamos un programa que está dirigido y enfocado para toda persona. Si no requiere, si no tiene tiempo, si tiene alguna posibilidad para poder ir desarrollando mayores características en cuanto a fluidez, acá en Vocablo lo puede lograr. Oye, pero ¿cómo es el proceso de enseñanza? Platícan. Mira, es un proceso muy fácil, ¿verdad? Este proceso tiene 320 horas de capacitación donde la persona trabaja con una metodología llamada neumotecnia donde se le hace más fácil aprender el inglés a través de imágenes, sonido, donde el término se hace natural como aprendemos realmente a aprender a hablar cualquier idioma desde que nacemos. Ok. Bueno, entonces estamos hablando de un virtual center, ¿no? Estamos platicando que también ustedes tienen esa facilidad que tienen dentro de Vocablo, ¿no? Correcto. Tal como aparecen en las imágenes, el virtual center es un centro de cómputo en el cual trabajamos con un software de reconocimiento y evaluación de voz y vamos a desarrollar la pronunciación, la fonética, la fluidez, el manejo de estructuras gramaticales y que desarrollen un 100% la capacidad del inglés americano central. Oigan, ¿y requiere de mucho tiempo el aprender un nuevo idioma con ustedes? No, no requiere de mucho tiempo, solamente que la persona quiera y necesita aprender el idioma inglés máximo, por semana se le pide la hora que la persona desee ir, mínimo cuatro o seis horas. no hay un horario específico, la persona lo agenda como quiera. Ok. Oye, entonces todos podemos aprender fácilmente el inglés o cualquier idioma. Así es, el programa se desarrolla para el inglés kit desde seis años hasta doce años y luego viene de trece años hacia adelante y no, ningún problema. El método que básicamente garantiza que son clases presenciales que no requieren libros son clases interactivas y son entretenidas. Que eso es lo más importante. Oigan, está padrísimo, pero oigan, ¿también manejan algún tipo de capacitación para algunas empresas? Porque definitivamente en las empresas siempre se necesita que hablen las personas inglés, no todos sus personajes. Correcto, a ver, el manejo que hacemos con empresas es de alumnos desde ocho hasta diez alumnos más o menos los grupos y el idioma es el que la empresa requiera, el que él necesite, no solamente inglés y francés, sino que hablamos de alemán, portugués, chino-mandarín, coreano, olivarismo. Y obviamente, sí, otro punto importante que aquí menciona, certificamos con TOEFL, con Business y con Teacher Training. Está padrísimo. Oigan, ¿y dónde están las sucursales aquí en Guadalajara y también en parte de la República Mexicana? Aquí en Guadalajara tenemos sucursales en Chapultepec, Avenida Río Nilo, Santanita, ya Michoacán, Escolima, Reyes, Zamora, Europa, Morelia, que están divididas ya fuera de la ciudad de Jalisco, solamente tenemos tres. Oigan, pero hoy es jueves, ¿le tendremos alguna promoción especial para todos nuestros televidentes que están aquí ahorita con nosotros en Augusto? ¿Con Augusto? Sí, por supuesto. Mira, ahora que hemos tenido bastante éxito acá con el programa, vamos a entregar a todas las personas que se comuniquen o que envíen un mensaje con la palabra idioma al celular que aparece en pantalla, les vamos a entregar un 50% de descuento y además, si hay alguna familia que tenga más de tres niños que pueda vincular solamente a dos y le vamos a regalar el tercero. Ah, estamos hablando de un dos por un, no, tres por dos, exactamente. Tres por dos, hablemos de tres por dos. Ah, pues está padrísimo, entonces señora, ya lo sabe, hay que empezar desde ahorita a llevar a todos nuestros hijos a que empiecen a conocer un poco más el idioma inglés que la verdad es que es ya básico, ya no puedes estar a estas alturas sin estar hablando un segundo idioma y sobre todo el inglés. Correcto, es una necesidad. Definitivamente, pues ahí están los teléfonos que aparecen en pantalla, señora, tienes que mandar un mensaje como lo acaban de decir al 3312-73-3121 para que se comunique directamente ya a las instalaciones de Bocarlo. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros y obviamente por darle tantas oportunidades a nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Eso es, nosotros continuamos con más aquí en Augusto, vámonos con el mero mero sabor rechero con Augusto.